Saludos, esta es la señal informativa de Telecristales, un gusto saludarle y darle la bienvenida a esta subrevista en primer plano correspondiente al martes 22 de mayo de 2018, otra jornada de mucho dolor por las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Gracias por acompañarnos, comenzamos ya con nuestra portada. Continúan muestras de solidaridad de los orquineros hacia familiares de las víctimas del accidente de aviación del pasado 18 de mayo. Abierta Feria Comerciales Polguín 2018 en el recinto de exposiciones de la Ciudad de los Parques. Ante la persistencia de las lluvias, importante estremar medidas para evitar la proliferación del mosquito. Aguarde valoraciones sobre el tema en esta emisión. Entre otros temas, ofreceremos avances de la informatización en el municipio de Báguanos, una localidad que conmemora por estos días su centenario de fundada. Y a propósito de la información deportiva, ya me acompaña Flavio Gutiérrez con un adelanto. Buenas tardes. Muchas gracias, Iván. Efectivamente, muy buenas tardes. Vamos a tener más adelante aquí en el segmento deportivo detalles de la preparación del equipo del Guín para la venidera serie nacional de béisbol. También los inicios de Jordan Manduley en la Liga de Béisbol Canadiense y Americana. Y un evento que se efectuó en la sala de echada Fernando de Dios Buñuel. Esto lo conoceremos más adelante aquí en primer plano. Bueno, esperamos esas informaciones deportivas, Flavio, casi casi al medio del programa. Comienza ya en primer plano, todo listo. Un programa para verlo de cerca. Y a medida que son identificadas los equipos, por equipos de expertos, los restos de las víctimas del trágico accidente aéreo siguen llegando a Holguín. En la provincia se ha tejido una colaboración solidaria entre personas y organismos para que las honras fúnebres transcurran sin dificultad. El periodista Abdiel Bermúdez nos ofrece detalles. Los restos de siete de las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes han recibido sus exequias fúnebres en Holguín, provincia que perdió a 67 de sus hijos en la tragedia. Es este un proceso signado por la sensibilidad de muchas personas, entre ellas los choferes responsables del traslado de los cuerpos. Nosotros salimos de Calzadica. La policía viene adelante abriendo pasos porque esto es un viaje muy responsable, que no puede haber accidentes, no puede pasar nada. Cuando llegamos a los cupeses, que es donde más tráfico hay de personas, se ve que la solidaridad y ayudando y nos ayudan a echarle agua al carro, a serviciar el carro, con ese gesto de compartir el dolor y que las cosas sean más rápidas. En los municipios de Jibara, Mayarí y Holguín, la gente ha hecho suyo el dolor de familiares y amigos y cada día se tejen nuevas escenas que hablan no solo de una tristeza compartida, sino de un esfuerzo solidario entre todos los organismos para que este proceso se desarrolle sin dificultad. Contamos con los ónibus necesarios, tanto de transporte escolar como de la empresa provincial de transporte y también de los taxis de Cuba Taxi, que van a trasladar a los familiares más hallados también hasta el cementerio y después se va a retornar hasta su vivienda. En el camposanto más grande de la ciudad cabecera, los trabajadores de diversas entidades han unido empeño para que nada obstaculice las honras fúnebres. Nos unimos también al dolor de todos los familiares y estamos aquí a tiempo completo, hemos ido preparando los pantiones según las informaciones que nos van llegando. En cada despedida han estado presentes las autoridades del partido y el gobierno a todos los niveles, verificando cada detalle y acompañando a las familias. Esta muestra que ha dado el pueblo holguinero es evidencia de cuánto nos unimos ante los dolorosos problemas que afectamos y hemos acompañado a muchas familias que sin conocer a las personas hemos querido ir hasta allí porque ha sido muy terrible la pérdida de tantas personas jóvenes, principalmente jóvenes. Una amiga, hermana de una de las víctimas, le confesó a este reportero que la atención había sido más que esmerada, cosa que reconocían porque en esta hora de dolor no siempre se actúa con claridad. Estamos eternamente agradecidos de la forma en que trataron a la familia. Y esa es la esencia de todo en medio de la tristeza. La angustia no será menor, pero sentirse acompañados es algo que se agradece. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Oramas, Eddie de la Pera y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Consternados aún los holguineros ante las consecuencias de esta tragedia que una vez más revela el valor de los gestos de humanidad hacia los familiares de los fallecidos. Así es palpable en Jibara, una ciudad que sigue recibiendo a las víctimas de este accidente aéreo. Desde hace días en Jibara hay mucho dolor. Hasta su tierra natal llegaron los restos del tercer jibareño que perdió su vida en el accidente aéreo del viernes pasado. Enrique Martínez Nates, quien hoy cumpliera 42 años, fue velado por sus familiares, amigos y pueblo de Jibara, quien mostró su fuerza y aliento a las familias. En conmovedoras palabras de despedida, quienes conocían a las víctimas expresaron su sentir y recordaron la vida de cada uno, personas muy queridas por este pueblo. Acompañando a cada familiar en su dolor, el pueblo de Jibara caminó junto a los restos hacia las respectivas viviendas. Todavía se espera la llegada de la cuarta jibareña, Yailenis Navarro Díaz, esposa de Enrique, y se conoce que hasta Velasco han llegado los dos primeros restos. Conmocionados todos ante el lamentable suceso, en Jibara sobran las palabras de aliento, la fuerza y el amor. Desde Jibara Holguín, Iván Guerra y Judy González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un saludo tengan todos, estamos listos para conectarnos en línea y ver que están publicando ahora mismo los portales digitales cubanos vía internet. Iniciamos en la página web de Prensa Latina. Las autoridades cubanas destacaron la confianza en este destino tras el arribo de dos millones de visitantes internacionales el 18 de mayo último a nuestro país. Continúan siendo los principales emisores Canadá y los mercados europeos. Se destacan además por su marcado crecimiento Rusia, México, Argentina, China y también Brasil. Esto se debe a las potencialidades y sobre todo a la seguridad que muestra nuestro país. Aquí el turismo holguinero tiene un gran peso en este resultado. Nos vamos al portal de la televisión holguinera. Los estudios sobre seguridad radiológica en la provincia de Holguín se extienden en este 2018 hacia fuentes naturales radioactivas resultantes de diferentes procesos industriales. Entre estos componentes sobresalen las partículas resultantes de la fundición de chatarra, la quema de combustibles fósiles y la industria de fertilizantes. El recorrido continúa en el sitio de Radio Angulo. Con el propósito de trazar las pautas en territorio holguinero para la atención a las enfermedades cardiovasculares, recientemente se crió la Comisión Técnica Asesora de Riesgo Cardiovascular Global. En la misma están fusionadas especialidades relacionadas con la atención a enfermedades que tienen como denominador común el daño a las arterias a nivel de nuestro organismo. Y del panorama internacional, Radio Habana Cuba afirma que la Dirección General de Aeronáutica Civil de México suspendió de manera temporal las actividades de la aerolínea mexicana Damoc tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 18 de mayo en Cuba. De acuerdo con un comunicado oficial de esta entidad, la compañía será sometida a una estricta verificación para corroborar las condiciones actuales con las que opera y si cumplen las normativas establecidas. Continuamos el recorrido. Veamos que nos trae en la red de redes la página de Radio Banes. La Casa del Chef de la Ciudad de Banes invita a nuevos cursos de preparación dirigido a jóvenes de 17 años en adelante de varias comunidades de este municipio. Los mismos tienen el objetivo de preparar profesionales de la cocina para el futuro polo turístico de Antilla, el cual tendrá su expansión en un futuro no muy lejano. Y finalizamos con esta pincelada de la revista Bohemia. El puente marítimo más largo del mundo fue construido por China. Se trata de un viaducto marítimo que comunica por carretera las ciudades de Hong Kong y Makoa a través de 55 kilómetros de puentes y túneles. El tramo principal es una autopista de seis carriles que se extiende 23 kilómetros sobre el agua conectada por 6,7 kilómetros de túneles y dos islas artificiales. La estructura principal ha precisado de 420 mil toneladas de acero, aproximadamente unas 60 veces la Torre Eiffel. Realmente otra maravilla de la ingeniería civil china. Así ponemos el punto final a las noticias en línea. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes para ti también. Mis amigos, este lunes fue inaugurada la decimoquinta edición de la Feria Comercial Espolguín 2018. A la apertura asistieron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, también el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Julio César Estupiñán Rodríguez. Estuvimos allí un equipo de reporteros y le ofrecemos de inmediato el siguiente trabajo. El recinto ferial de la Ciudad de los Parques acoge por estos días la Feria Comercial Espolguín 2018. En su decimoquinta edición, el evento reúne unas 60 empresas y entidades que tienen la oportunidad de exponer sus resultados, productos y servicios, buscar nuevos mercados y concretar negocios en todos los sectores económicos. Estamos en medio de un proceso de actualización del modelo económico cubano y creo que esta feria es una oportunidad más que tiene la provincia para mostrar todas sus potencialidades y a partir de ahí seguir aportando tanto a las exportaciones como a sustituir importaciones. En la inauguración, a la que asistieron las máximas autoridades del territorio, se dedicó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Luego se procedió a la cancelación de un sello postal rememorativo por los 50 años de la Cámara de Comercio y los 15 de la Feria. Así quedó abierto este espacio para el empresariado cubano y extranjero, el más importante de su tipo en la provincia. En estos momentos nosotros tenemos proyectos de inversión extranjera que están en la cartera de oportunidades. Nos corresponde a nosotros promocionarla. Y en el marco de la feria tenemos acreditados dos empresarios extranjeros vienen desde Halifax interesados en los proyectos del turismo y de la minería. El programa de Spolguin 2018, que se extenderá hasta el próximo 25 de mayo, prevé además el desarrollo de conferencias, talleres y encuentros teóricos para socializar experiencias en beneficio de la economía nacional. Desde Holguín, Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, Holguineros. Ayer las lluvias fueron abundantes en el municipio de Calixto García, en Cacocún, Urbano Noris, Cueto y en el este de la provincia. O sea que llovió prácticamente en todo el sur del territorio holguinero. Para el norte, bueno, pues fueron más aisladas los municipios costeros. Y miren esta imagen de satélite. Aquí tenemos la baja con la vaguada. Tiene condiciones favorables en niveles bajos de la atmósfera. Sin embargo, en los niveles superiores no tiene esa condición favorable de los vientos para desarrollar un organismo tropical en las próximas horas. Pero mantiene alta la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional. Por lo tanto, vamos a pronosticar para el resto del día de hoy cielo cubierto, nublado, lluvias y actividad eléctrica en el interior de la provincia. Más aislados en la zona costera y las temperaturas muy similares a días anteriores. O sea, vamos a tener valores ligeramente cálidos de hasta 30 grados Celsius en el interior de la provincia, 29 en la costa, 27 en la montaña. Y en la noche, ligeras condiciones de calor, registro de 24 a 26 grados Celsius. El viento se mantiene fuerte en la zona costera de región este hasta 30 kilómetros por hora y se mantiene en las marejadas con peligro para embarcaciones pequeñas en todo el litoral guinero. Así estará el tiempo, amigos. Continuemos en primer plano. En el municipio de Olguinero se adoptan medidas en todas las áreas de salud para enfrentar al mosquito Aedes. Acciones de gran importancia si se tienen en cuenta que la provincia y el municipio Cabecera son los de mayor infestación en todo el país. La situación sanitaria actual es vigilada por directivos y personal del sistema de salud en el territorio olguinero. Una baja percepción de riesgo existe en la ciudadanía a pesar de periodos similares. Para muchos, el autofocal familiar y laboral continúan siendo el lado débil en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. La complejidad mayor que tiene el territorio en este momento está relacionada con la alta focalidad. Una alta focalidad que tenemos un índice de infestación por encima de los valores permisibles y 10 de nuestros 14 municipios en el territorio tienen un nivel de infestación por encima del 1%. El resto está por encima del nivel de seguridad que es de 0,05. El tiempo es lluvioso y la experiencia de los últimos años requiere de responsabilidad. Sí debemos adoptar un grupo de medidas necesarias con el objetivo de ir eliminando el nicho ecológico del vector, o sea, el lugar donde el vector tiene la posibilidad de reproducirse. El completar la fuerza de operarios es prioridad sin dejar a un lado el autofocal efectivo. De ahí que el mosquito y su zumbido puedan desaparecer y también las enfermedades asociadas a un vector tan dañino. Desde Olguín Beatriz Alván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así lo adelantábamos al inicio de nuestro programa. La informatización de la sociedad cubana avanza y se extiende por toda la geografía del archipiélago. Ocurre así en Báguanos, una localidad olguinera que celebra por estos días sus 100 años de fundada. Tiempos atrás, estas imágenes eran impensadas en Báguanos. Zonas wifi en Tacajó y la cabecera municipal, joven clubes y otras facilidades amplían la visión de sus habitantes conectados con el mundo, resultado de la informatización de la sociedad cubana. Hoy la densidad telefónica de nosotros, los servicios básicos, superamos los 3.000 servicios, superamos los 10.000 servicios móviles, encontrando una densidad total de un 26 por cada 100 habitantes. Fundamentalmente agropecuario y uno de los pocos municipios del país con dos centrales azucareros, Báguanos desarrolla las tecnologías de la información y las comunicaciones en saludo a los 100 años de su fundación. Desde Holguín, Edi de la Pera y Jorge Quevedo Campo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Momento para los deportes en primer plano. Las buenas tardes y la bienvenida para Flavio Gutiérrez. Muchas gracias Iván, las buenas tardes reiteradas, ya tenemos deportes en primer plano. La selección holguinera de Godball terminó de forma invicta el sonar nacional que se desarrolló en la sala techada, Fernando de Dios Buñuel, y clasificó para la final de este certamen que se efectuará también en esta instalación deportiva del 21 al 24 de septiembre de este año. Y la preselección de Holguín ya inició los entrenamientos con vistas a la Serie Nacional de Béisbol en su edición número 58. Hasta una de las sesiones de entrenamiento llegó un equipo de Telecristal y conversó con Orelvis Ávila Marrero momentáneamente al frente de esta preparación. Con la mente puesta en dejar atrás el pálido 14 lugar de la edición precedente, la preselección de béisbol de Holguín ya comenzó su alistamiento de cara a la Serie Nacional en su temporada 58. Inicialmente son 37 los peloteros convocados, distribuidos en 5 receptores, 9 jugadores de cuadro, 7 jardineros y 16 lanzadores. Vamos a contar con una preparación de 13 semanas, un momento de adaptación, dos momentos de control y diagnóstico, tenemos 7 micros del rendimiento deportivo 1 y 2, dos semanas de modelaje competitivo y uno de ajuste, que nos va a permitir llegar en mejores condiciones a la avenida de la Serie Nacional. Decirte que en estos inicios hemos contado con una mejor atención en la preparación, debido a que fueron remodelados los dormitorios los muchachos, el comedor pudiéramos decir el restaurante del béisbol, porque realmente con todas las condiciones, aclimatizado, quiere decir que en estos inicios contamos con una mejor atención y un mejor medio para poder prepararnos. La base principal de los cachorros en los últimos tiempos se encuentra inmersa en la preparación inicial, donde sobresalen entre otros Junior Paumier, Michel Gorguet, Pedro Almeida, Oscar del Rosario y Michael Cáceres, que regresa, así como los lanzadores Luis Ángel Gómez, Carlos Antiesteban y Rubén Oris. Los atletas principales, todo el mundo está incorporado desde el primer día y pensamos que no haya problema en esta preparación, que tiene que ser superior a la del año anterior. En la visita de este equipo de trabajo a la preparación de los peloteros orguineros, Orel Visávila, quien está al frente de la preparación en estos primeros días, hizo hincapié en la siempre importante área de los lanzadores. Tuvimos la oportunidad de tener el concentrado de lanzadores al concluir la Serie Nacional durante la Serie Provincial, una Serie Provincial muy organizada, se celebró con éxito, quiere decir que estamos en mejores condiciones para enfrentar la venidera Serie Nacional, donde el picheo es determinante en las aspiraciones de nuestro equipo, en volver a estar entre los seis finalistas. A este grupo de atletas luego se unirán otros que vienen destacándose en el Nacional Sub-23. Todos lucharán por un espacio en el elenco nororiental que aspira a regresar a la élite del país. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos con nuestro pasatiempo nacional en el Campeonato Nacional Sub-23. Hoy es jornada de descanso, mañana iniciará la última subserie de la etapa clasificatoria y la escuadra holguinera viajará hasta Granma para metirse a los líderes de la región oriental. La escuadra que dirige Francisco Valle ya no tiene opciones de llegar a los play-offs, pero tiene la posibilidad de mejorar el sexto lugar que ocupa ahora mismo con 18 victorias e igual cantidad de derrotas. Y culminó la primera subserie en la Liga Canadiense Americana y el holguinero Jordan Manduley se fue de 17-4 para 235 de abaraje con un doble y un error a la defensa. Los capitales de Quebec van al frente de la tabla con tres victorias y un fracaso. Este último a la cuenta de Lázaro Blanco que abrió el cuarto partido y le hicieron tres carreras en 5 y 2 tercios. Y por último les informo que recientemente se desarrolló en el municipio de Olguín un evento que reúne a niños de las primeras edades en un certamen donde se fusionan creación y exactitud en los procedimientos. Diferentes coreografías apoyadas en rigurosas ejecuciones matizaron la última edición del Festival de Composiciones Gnásticas del municipio de Olguín, el cual contó con la participación de niños y niñas de diferentes círculos infantiles de la Ciudad de los Parques. La sala techada Fernando de Dios Buñuel sirvió de escenario para rendir homenaje al natalicio del guerriller heroico Ernesto Che Guevara y a la caída en combate de nuestro apóstol nacional José Martín. El objetivo de dicho festival es recuperar la masividad de las composiciones gimnásticas en los centros de enseñanza de las primeras edades, evento que contribuye a la formación de valores tanto dentro como fuera de las escuelas. Aquí, cada consejo popular del municipio de Olguín estuvo representado en una actividad que apuesta por el desarrollo físico-mental de educandos como estos. De Esturguín, Pedro Ramírez y Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así vimos los deportes en primer plano. Buenas tardes. Informaciones utilitarias en primer plano. Acueducto Municipal informa el calendario de distribución de agua para el día de hoy. Por el Sistema Norte, reparto Harlem. En horas de la noche entrará Ciudad Jardín. Se mantiene el Hospital Lenin. Por el Este, Piedra Blanca. Se mantienen el Lácteo y los hospitales Pediátrico y Clínico-Quirúrgico. En el Sistema Sur, Guirabito e Industria. En horas de la noche entrará Emilio Bárcenas. Se mantiene el Cárnico. El ciclo de abasto está a un promedio de nueve días por el norte, siete por el sur y diez en el este. Terminal de ferrocarriles, el tren Las Tunas-Holguín llega a las 3 y 25 y Holguín-Antilla sale a las 4 y 20 de la tarde. El tren Guantánamo-Holguín está anulado. Y las llanuras del municipio holguinero de Calixto García se matizan con plantaciones tabacaleras. En el Consejo Popular de la Jíquima, una cooperativa de créditos y servicios viene obteniendo resultados favorables en esa actividad. En el municipio del guinero Calixto García existen buenos augurios con la producción tabacalera. A la par marchan otras producciones. Por ello visitamos un colectivo destacado. Las producciones se están comportando bastante bien. Pensamos llegar al plan de tabaco. Está alrededor de 23 toneladas de tabaco. Y las producciones de Cultivo Barrio en estos momentos están manteniendo una gran posibilidad. Este mes estamos sobrecumpliendo los planes que tenemos planificados con la empresa. La garantía que nos da el Estado cubano es que nos está garantizando el paquete tecnológico en tiempo y forma. Y que tenemos el mercado seguro. Desde Holguín, Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora mismo recibimos en estudio al periodista Bernardo Cabrera, quien forma parte de ese equipo de prensa desplegado por toda la ciudad para recibir a las víctimas del accidente aéreo de ocurrido el pasado viernes. Ya damos la bienvenida. Buenas tardes. Cuéntanos de tus experiencias, Bernardo. Gracias, Iván. Las buenas tardes para ti y para los amigos televidentes. En nuestro recorrido hemos podido contatar la tristeza y conmoción que invade a la ciudad cubana de los parques, pero también el apoyo a los familiares y amigos de las víctimas. Por ejemplo, ayer cientos de holguineros acudieron a la funeraria Los Álamos para decir el último adiós al segundo grupo de accidentados del vuelo de cubana de aviación, cuyos restos arribaron en horas de la noche a la nororiental provincia. Abrazos, condolencias, rezos, palabras de aliento y, sobre todo, mucha tristeza y dolor abarrotaron las capillas como no ocurría hacía muchos años. Ante tanta solidaridad y acompañamiento, fue necesario habilitar otro local cerca de allí, donde también la multitud se congregó para despedir a uno de sus coterráneos perecidos en el fatal siniestro. Durante el homenaje póstumo, familiares y amigos de las víctimas sintieron también el apoyo emocional de las máximas autoridades del partido y el gobierno del territorio. También fueron realizados hoy los sepelios de Jesús Manuel García Oberto y Norma Suárez Niles, pareja de pastores, también Llanes Rosa Paz Ramírez, ama de casa, y Jorgelino Ortiz Cruz, trabajador de casa. Durante estos sepelios, muchos familiares agradecieron, tuvieron palabras de agradecimiento para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y para la máxima dirección del territorio y, sobre todo, el primer secretario, por el apoyo brindado y las atenciones que han estado brindando. También hoy llegaron tres personas más, los restos de tres holguineros, Gelover Martín Pérez Ávalo, Yoneisi Cordobé Rodríguez y Carlos Antonio Santos González, que eran velados en la Sala Moncada. Sin duda es una tragedia que ha asumido alguien en mucha tristeza. Esperemos que Dios le dé fuerza a los familiares de las víctimas y a todos los amigos y a toda Cuba, por supuesto, para superar esta lamentable tragedia. Gracias, Bernardo, por contribuir a informar al pueblo sobre todo lo que está aconteciendo con este recibimiento a las víctimas y el acompañamiento que se le hace a los familiares. Iván, sobre este tema, espere más detalles en próximas emisiones, por supuesto. Los esperaremos entonces. Gracias, Bernardo, nuevamente. Así concluimos, mis amigos, por hoy. Regrese mañana para que tenga toda la información que necesita en primer plano. Buenas tardes.